Queremos contarles que hoy, miércoles 26 de agosto, nuestra plataforma www.alaire.alaire, invitada como el medio de comunicación para presentarles hoy un maravilloso proyecto. Hoy vamos a presentarles a ustedes un proyecto exclusivo por y para migrantes que han venido trabajando algunas organizaciones en el modo de lucro y que permitirán a muchos inmigrantes, no solamente en Santiago, en Chile, sino en el mundo, poderse conectar, hacer redes y maravillas. Pero más adelante estemos con unos invitados supremamente maravillosos quienes van a estar contándonos en qué consiste este proyecto, para dónde va, quiénes pueden participar, de qué manera pueden participar y quiénes van a ser los beneficiados de estar en este proyecto. Yo emprendo una app extraordinaria para emprendedores y migrantes públicas por primera vez en Chile, podríamos decir, en el mundo. Este es un trabajo mancomunado de varias organizaciones empoderadas y con el apoyo de la Embajada de Colombia y la Fundación Escalabrini, realizados estratégicos como el Consulado de Colombia en Antofagasta. Queremos contarles que hoy aquí en Santiago de Chile son las 3 y 6 minutos de la tarde, hace un día como una temperatura, por decir, primaveral, como en Medellín, Antioquia, Colombia. Como les decíamos anteriormente, hoy es un programa sencillamente especial donde vamos a hablar del tema del emprendimiento de los emprendedores que nos hace mucho emprendimiento y está dedicado al lanzamiento de esta gran plataforma. Y para ello tenemos hoy unos grandes invitados. Queremos contarles cómo pueden vincularse, cuándo ya están nuestros invitados llegando, pueden vincularse en este momento en el panel de 15 canales en nuestros canales, ya está en el Facebook de RadioCTV.com y empezar a participar. También en nuestros canales de YouTube visiten, dejen sus mensajes. Les digo que aquí estamos conectados por todas las líneas y están llegando mensajes a través de Facebook, Instagram, Twitter, impresionantes que quieren saber qué va a pasar. Como les veníamos diciendo, hoy tenemos invitados sensacionales, nos acompañan en el orden de la mesa del día de hoy, que es el emprendimiento del proyecto Yo Emprendo, el señor consul de Colombia en Antofagasta, el doctor Isidoro Palacio, doctor Isidoro Palacio de Estadero. Bienvenido, también nos está acompañando un gran aliado estratégico, una persona que todos los años lo queremos mucho, pero especialmente los europeanos y él es el padre Beto, el director de la fundación Estalabitio. Por el padre Beto, bienvenido. Gracias. Sí, de igual manera. Sí, señor. María del Rosario, señor consul de Colombia en Antofagasta, Irván Riasco. Un gusto estar aquí con ustedes y apoyando este proyecto y esta iniciativa de empoderar a los migrantes a través del emprendimiento y de la superación de sus desafíos y sus necesidades económicas. Un gusto. Así es. De igual manera, gracias padre. De igual manera, pido contarles que hoy estamos presentes las organizaciones que a buena hora tuvimos la oportunidad de ganar este gran proyecto. Está con nosotros el doctor Irván Riasco, presidente de la fundación Estalabitio del Arte Privilegante. Don Iván, bienvenido a Construyamos País. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, señor consul. Muchas gracias, María Rosario. Samuel. el padre Beto así mismo se encuentra aquí a mi izquierda el director de la fundación Embajada del Inmigrante, el señor Samuel Vargada, don Samuel bienvenido a Construyamos País muchas gracias por invitarme doctora, para mí es un agrado poder compartir este miércoles nuevamente así es efectivamente entonces vamos a empezar a dar inicio a esta gran invitación que les tenemos en el día de hoy pero vamos a estar mirando el interno creo que tenemos unas grandes sorpresas donde vamos a hacer conexiones queremos contarles a todos nuestros invitados en el día de hoy a nuestros seguidores hemos creado unas plataformas la mesa principal en el lanzamiento y tenemos una plataforma de nuestros grandes invitados como rueda de prensa paralelo comunicadores sociales y periodistas que van a hacer la pregunta respecto a las inquietudes de este proyecto, para dónde va qué es, quién lo hace, cómo va a ser cómo se va a desarrollar de igual manera que cuando estamos con la participación de la línea y el apoyo de los amigos estratégicos como son todas las organizaciones de migrantes, organizaciones sin ánimo de lucro fundaciones, ONG, cooperativas, asociaciones sin ánimo de lucro quienes son los dos aliados estratégicos en Chile y ellos también van a estar en este momento muy atentos para hacer sus preguntas y participar pero en este momento contamos con la presencia de un gran invitado que está con nosotros otro colombiano en representación del gobierno chileno que es el señor Julián Flores asesor del Ministerio del Interior si sin más reámbulos vamos a darle la apertura y la bendición el lanzamiento de este gran proyecto yo entiendo señor María Rosario la verdad que para mí es un honor y me siento muy orgulloso de hacer parte de este proyecto que por la unión de la serie de organizaciones y en busca de poder apoyar el nuevo milenio la nueva manera que podemos nosotros utilizar para poder salir adelante con este estado donde entramos desde hace ya varios meses y poder colaborar y ayudar a un grupo de emprendedores y de líderes que están en nuestra región que pues dadas las circunstancias y dado todo lo que hemos vivido con las cuarentenas con la pandemia con los cierres de empresas con bueno con todas las circunstancias el consulado de Colombia el programa de Colombia nos une también con su proyecto de emprendedores nos unimos para fortalecer llevar adelante y para que nuestros nacionales que se encuentran aún aquí en Chile en todo Chile puedan tener esa oportunidad por medio de esta app que va en la vanguardia de la nueva forma del nuevo resurgir de la forma de trabajar de la forma de llevar sus productos a cada uno de nuestros personas que requieran que deseen y que estén dispuestas y apoyar todo este trabajo mancunado el cual seguimos y pagamos a apoyar hasta hasta el final Sebastián si quiere me da ya si quiere ahora le damos la palabra le damos la palabra al padre Beto para que nos dé nos dé la bendición el saludo y nosotros el padre Beto de la fundación es un aliado que hace muchos años muchos años el padre va a contar la historia de cómo venimos trabajando con los migrantes una una de las para nosotros la principal institución que lideramos y muy cercana es como la segunda casa nuestra padre Beto muy buenas tardes un gusto Iván señor cónsul en Antofagasta vengo de hace una semana vengo de Arica y sé que la extensión del consulado llega hasta allá el anterior cónsul estuvo en nuestra casa ahí en Arica en Lacte y ojalá cuando vaya Arica nos comunica para que lo reciban bien ahí también en esta parís en el norte y María del Rosario siempre un gusto estar participando en su entusiasmo de vida y de compromiso con los migrantes y con sus ciudadanos colombialmente ¿no? Este proyecto yo emprendo la fundación siempre hace hincapié que apoya y acompaña los migrantes en su trayectoria en su proyecto de vida y es una realidad constatada y las encuestas no sé de números ahora pero sé que las encuestas dicen que realmente los migrantes emplean y dan empleo y son emprendedores y esta es una realidad incluso los menos cesantes en Chile en este momento de la pandemia son los migrantes algunos de los que han buscado toda forma de superarse y sacar la vida adelante de la pandemia entonces el migrante está vinculado al proyecto de emprendimiento y siempre busca superar su vida superar la vida de su familia y salir adelante con todos los desafíos que hay y soy testigo de de migrantes que llegaron aquí en la parroquia con una atrás y otra otra adelante con nada en el bolsillo y hoy día son emprendedores y tienen sus empresas dan trabajo hago solo el ejemplo de Don Chorizo que que hace las ricas lechonas él comenzó no tenía ni cocina para donde cocinar y le prestamos la cocina y sacó su primera experiencia de hacer la lechona y después hoy día tiene su 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 fábrica de emprendimiento de salir adelante con él con su familia y dando trabajo a mucha más gente y ayudando a llevar este rico sabor de las comidas típicas colombianas aquí en Santiago y en todo el país este es uno de los ejemplos que lo recuerdo el niño donde uno llega con entusiasmo con buenas ganas y donde se abren unas puertas para emprender la gente sale adelante y saca adelante su calidad de vida su su experiencia laboral y que qué bonito ver que las personas se van superando y se van insertando en la sociedad y van y van insertando su familia y otras familias y este uno de los ejemplos pero son varios los ejemplos la parroquia latinoamericana aquí de la fundación Scalabrini hacemos o hacíamos o hacemos o haremos cuando la pandemia nos permita distintos eventos con los emprendedores mostrando su gastronomía mostrando su sus artesanías mostrando sus cualidades mostrando su 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 artesanía ¿no? y siempre estamos para apoyar y ayudar para que el migrante se supere y de verdad yo emprendo es es algo típico que sale del corazón del migrante busca un pequeño apoyo un pequeño espacio un pequeño espacio una pequeña ventana o puerta que se abre y sale adelante podamos avanzar avanzar mucho más mucho más en esto y apoyar a todos los los migrantes en sus proyectos de vida no solo colombianos sino de los demás países y de verdad los migrantes vienen con esta idea de ser emprendedores de sacar adelante su vida y su proyecto de vida así es padre lauro muchísimas gracias pero mire más que esas gracias es poder saber se salió es poder saber conocer la gente que nos llevó con ustedes como fundaciones para unirse en este gran proceso en este gran proceso del coemprendo el cual fue un trabajo un proyecto una idea propuesta por la fundación de la red migrante para llegar a miles de migrantes no solamente sino porque es un proyecto con futuro que vamos a estar contando el padre lauro como les estábamos diciendo tenemos varios invitados que van a estar con nosotros en este momento antes de la otra plataforma de Zoom pero también aquí queremos que escuchen lo que nos va a decir nuestra como el político que tiene cuántas personas hay en presenta Mónica hola buenas tardes estamos allá en estos momentos de las redes sociales gente preguntando gente muy interesante quieren saber sobre qué se trata tenemos aquí una pregunta de Andrea Rodríguez desde España dice lo solicito excelente iniciativa tengo una hermana en Chile pero digámosle desde aquí porque ahorita vamos a estar contando en qué consiste cómo pueden participar cómo pueden llegar qué pueden hacer y cómo lo deben hacer bueno yo creo que en estos momentos empecemos nosotros además me quiero preguntar como ustedes saben nosotros estamos transmitiendo desde www.radio.cpv y replicando por diferentes redes y diferentes herramientas tecnológicas a través de Facebook estamos conectados a través de YouTube a través de varias señales de diferentes organizaciones entonces y que estamos haciendo la emisión para que todos sepan también en directo desde Colombia que tenemos que de mucha familia de Colombia ya tenemos preparada la colección de los otros invitados que tenemos a darle ingreso a otro gran invitado que tenemos que está conectado con nosotros precisamente aquí lo estamos saludando se encuentra con nosotros nuestro compañero y amigo el doctor Juan Flores quien es el asesor del Ministerio del Interior en Santiago de Chile doctor Julián bienvenido a Postulamos País y un honor que nos acompañe hoy en el lanzamiento de este gran proyecto del app yo emprendo ganado por la Fundación Embajada del Migrante y Red Migrante bienvenido doctor bueno muchas gracias María del Rosario un gran saludo a todos los que están presentes hoy en este lanzamiento muy agradecido porque no solo por la invitación que me hacen sino por la iniciativa que hoy María del Rosario con la Fundación con Iván Riascos han logrado presentar al gobierno de Chile para entregar un tema que es muy importante y ha sido muy importante para el presidente Sebastián Piñera que ha sido el tema del emprendimiento una de las cosas que más se ha encaminado el gobierno es abrir las puertas a nuevas empresas a nuevas personas que con iniciativas que han llegado de otros países han logrado dar empleo y han logrado masificar diferentes actividades que generan una economía tanto solidaria como de ingresos para tantas familias migrantes del país y hoy esta iniciativa que nace también de esa necesidad de comenzar a buscar no lo llamemos socios estratégicos sino personas e instituciones que quieren no solo aprender sino aportar desde lo que han conocido con su empresa o su emprendimiento pequeño o grande a las diferentes personas que están iniciando en este rubro tan importante como es emprender hacia una mejor economía familiar o una economía particular desde el departamento de dirección social también se ha enviado un mensaje muy claro a las organizaciones migrantes y es que son este tipo de proyectos los que se presentan cada año al fondo de integración migrante que tantas puertas ha abierto a las organizaciones del país desde el 2018 para mejorar tanto la vinculación del migrante a la inclusión dentro de la sociedad chilena como la participación de su aporte directo que vino a entregar en el momento que decidió migrar a este gran país entonces yo quiero felicitar esta iniciativa felicitar a todos los que van a participar y bueno esperamos los mejores frutos después de que inicie la implementación de este importante programa así va a ser doctor Julián y una vez más agradecerle a usted su apoyo y su compañera agradecerle al gobierno de Chile al ministerio del interior a Núñez que su secretario del interior y por supuesto al departamento de acción social a todas aquellas personas que nos han venido apoyando que nos dan esa fuerza para seguir adelante un saludo muy cordial a la doctora Alejandra que ha estado con nosotros en esa parte y a todos los que permiten hoy que este proyecto sea una realidad vamos a seguir contando con usted por su compañera y su apoyo no solamente no solamente en estos proyectos que vienen haciendo las diferentes organizaciones en pro para los inmigrantes inicialmente arrancando con el Estado Emprendo en Santiago una app con futuro a nivel de la vida entonces nos queremos invitar ahora a que vamos a hacer conexión con nuestro panel en nuestra mesa para empezar a hacer la exposición de este maravilloso proyecto y estamos atentos a todos los que están ahorita en el Zoom conectados para empezar con nuestras preguntas queremos contarles que estamos transmitiendo desde WW Radio CTV en un especial de los grandes especiales con Construyamos País nuestra emisión se realiza desde Santa Fe, Colombia en directo con el mundo contarles a mí que en este momento ubicando nuestras redes sociales estamos contentos están sintonizadas diferentes personas y de diferentes nacionalidades además no solamente de Chile queremos contarles que hay gente de Colombia Panamá Estados Unidos hay de España hay gente que está en Atlanta bueno también aquí bueno y hay personas conectadas de sur y oriente de Chile y sin más los estamos esperando porque todo proyecto recibe una votación recibe una palabra y teníamos a un padre el padre de Calama quien iba a hacer la apertura de bendición a este gran proyecto en el día de hoy y queremos saber si está en la plataforma el padre de Calama que está presente para la bendición del gran proyecto mientras el padre se conecta a hacernos la bendición queremos pedir también una palabra de inicio bendición a nuestro padre bueno aquí los padres son los que nos acompañan las bendiciones llegan aquí nos encontramos con un gran ser humano él es también un colombiano sacerdote padre frente a una de las iglesias en la zona norte de Antofagasta en una de sus regiones municipios localidades como lo es Calama padre bienvenido a los micrófonos una vez nos recosturamos a ir a este gran lanzamiento de una plataforma yo emprendo la app yo emprendo hoy se está invitado a que dé la venia la bendición para iniciar a presentar el lanzamiento de este gran proyecto bienvenido muy buenas tardes a todos ustedes contento de participar nuevamente y doy gracias a Dios esta oportunidad ¿me escuchan? sí señor bien como decía doy gracias a Dios por darme esta oportunidad de hacer parte de este gran proyecto de muchas manos poder construir el país y sobre todo apoyar el emprendimiento desde la ciudad de Calama donde quiero aprovechar la instancia agradecer todo el trabajo que ha realizado nuestro cónsul con su equipo justamente hoy estoy en el vehículo terminando de entregar los víveres que me han dejado actualmente estoy en la parroquia más antigua de todo Chile San Francisco de Asís que comprende 10 capillas estamos en frontera con Bolivia Ollagüe y aquí estamos apoyando un poquito los compatriotas en su emprendimiento hay un ahorita un proyecto para tres mamás que se han dedicado a hacer tamales colombianos y quieren aprovechar también esta instancia para formarse capacitarse y no quiero robar más tiempo sino agradecer a todos los que pueden hacer posible cumplir el sueño de emprendedores a través de la capacitación de las ideas que nos van a proponer así que contento de estar en ustedes en línea y cuenten con mi bendición mi oración independiente de la religión o de la fe que seamos estamos haciendo lo más grande que tienen los seres humanos de ser solidarios de apoyar la creatividad las ideas y muy contento de poder representar a nuestra Colombia nuestra ciudad de Calama tierra sol y cobre el desierto más árido del mundo así que contento de estar con ustedes voy escuchando el programa interesante lo que nos han compartido desde la parroquia Santiago y los escalabrianos que también conozco muy de cerca su trabajo con todos nuestros hermanos emigrantes así es padre nosotros felices para empezar a darle inicio a este lanzamiento pero antes de dar inicio agradeciéndole sus palabras y vuelvo a la mesa central quiero también hacer un agradecimiento y contarles que Radio CPM y Construyamos País pertenece a la red internacional de prensa más grande que hay o que exista aquí a nivel nacional y a nivel internacional y esa es a nuestra gran red de prensa una red de prensa colombiana e internacional también quiero conectar el escenario para saludar a todos estos amigos y como nosotros llamamos aliados estratégicos de las diferentes lunes extiendo un abrazo cordial y grande a estas grandes mujeres y amigas mías de la puntuación y amigas colombianas a nombre propio y de su organización al señor Antonio Calvo quien es el origen de fuerza para todas las personas que manejan todo el tema de recuqueados aquí en Chile así saludamos a diferentes organizaciones queremos saludarlas como en su orden también saludamos a una gran organización baja también con una gran fuerza de la fundación Construyamos País un abrazo a las personas que hacen parte saludos a Claudia de Osorno saludo a la diósfera de Pienesolana que está conectado y a una amiga y colega también Cristina Valdés que hace parte también de nuestra red saludo a Claudia que está conectado en este momento saludo a Iquique Adriana Orpones saludo a Marina Mendoza de Iquique a Javier Ruiz a Juan Diego del Círculo también periodista reconocido indiscutible a la embajadora de gastronomía que está conectada a Iquique como le digo al Leonor a los de Haití que también está conectado a la comunidad a Iquique a una gran líder abrazando corazones que se acaba de conectar a Alfredo en Iquique a Luis Sampano una vez más de damas colombianas a una gran amiga que le veas en París está Claudia de la fundación madre Josefa una muy bonita sin trabajo espectacular con niños saludo a María Laura bendiciones por su hijo saludo a Diana a Migrantes en los Ríos a Paula Paola es una gran amiga de nosotros Paola Portera que también se acaba de conectar saludamos a la red peruana que acaba de llegar en este momento saludamos a señor Richard de Azolami quien también se está conectando un gran ser humano líder líder de los venezolanos acá como es la doctora de feliz inmigrante feliz saludamos a la secretaria de integración quien se está conectando a la señora la señora un gran líder en equipo también en Demu para la calidad Claudia estamos un gran saludo y un abrazo saludamos a don Manuel de la región la señora Maribel el torre alma bueno infinidad no quiero que se me quede ninguno el señor Jorge Nieto a Luna a Dani Ramírez indiscutiblemente nuestros amigos del norte están conectados un abrazo inmenso para ellos que están aquí conectados con nosotros y hay personas que acaban de entrar que me da mucha alegría que esté conectado con nosotros este señor de Ciccas envío un saludo a todos un abrazo muy grande Ana que está iniciando acá y así sucesivamente a ellos luego viene infinidad quiero contarles todo programa y toda empresa merece un reconocimiento es como quiero agradecerle hoy a las tiendas que permitimos que me este gran especial de la plataforma Yo Emprendo y vamos adelante con Yo Emprendo para ver la proyección que nosotros tenemos el programa del proyecto de lanzamiento Yo Emprendo para que todos queden el lanzamiento del proyecto esta es nuestra gran invitación que hemos extendido a todas las comunidades migrantes y a todas las organizaciones que hoy se encuentran en el sur para estar con nosotros y hacer agradecerle a la embajada económica al señor embajador quien nos ha extendido unas palabras y las cuales más al cierre las vamos a dejar porque hoy tuvo también una reunión en el mismo horario de nosotros y seguimos con Yo Emprendo como vemos aquí el proyecto de paso a nuestro proyecto y alijado Iván Riasco que vamos a estar haciéndole la exposición y la presentación de este maravilloso proyecto Iván Riasco bienvenido en Yo Emprendo tenemos un contexto migrante vamos a hablar de beneficios los objetivos del proyecto y las etapas del mismo en Yo Emprendo vamos a dejar huella para mostrar la invitación le pedimos el favor a las personas si pueden cerrar los micrófonos a nuestro control porque se están mezclando las voces por favor Iván Iván eso lo estoy escribiendo por interno Iván perdón me interrumpo quiero contarles una cosa la televisión en vivo y en directo esta es la capacidad de la tecnología y lo que ustedes van a recibir amigos y familiares migrantes la solución a los diversos conflictos o problemas y se la solucionamos bienvenido muchas gracias María Rosario muy buenas tardes a todos gracias por todas las personas que están participando por las diferentes plataformas que puedan participar en este gran proyecto el cual les vamos a presentar yo voy a hacer un poco explicaros la parte técnica y comenzaremos con el contexto migrante listo por favor ahí en el contexto migrante que podemos revisar y percibir lo vamos a hacer a dos personas decimos que son las personas extranjeras residentes habituales en Chile que van gracias María Rosario aquí les quiero comentar que en Chile hay una población nuestro núcleo nuestra población objetivo nuestro núcleo de son 1492 mil 522 personas más o menos a diciembre del 2019 según la fuente del INE de los cuales hay 455 mil 500 494 venezolanos que representan el 30.5% la población de Perú son 235 mil 165 que representa el 15.8% el tercero está la población haitiana son 185 mil 865 que representa el 12.5% después sigue la población colombiana que son 161 mil 153 personas nos presentamos el 10.8% la migración en Chile y Bolivia son 120 mil 103 personas representan un 8% después seguimos este proyecto está en un análisis de la cantidad de población de migrantes residentes en Chile Iván después vamos a hablar un poco de cómo están constituidas estas personas por sexo comenzamos por los hombres que son 763 mil 766 736 hombres un poco mayor un 51 2% y mujeres son 728 mil 746 representando un 48.8% este es el contexto migratorio porque la app este proyecto es un proyecto migrante está destinado a toda la población migrante entonces aquí queríamos decir un poco cuál es nuestro público objetivo nuestro nicho para decir un poco más técnico la parte de marketing efectivamente seguimos y ahora entramos con lo que todo el mundo está esperando nuestro objetivo en el proyecto este objetivo viene desde que se sentaron cuatro personas diferentes profesiones y empezaron a revisar una era como una necesidad prioritaria y un hito objetivo de mercado a donde se podía llegar y aterrizamos como en la organización en el grupo hay dos inmigrantes que hacen parte de la organización del proyecto tomamos como base las necesidades y los requerimientos que decidimos crear yo emprendo que busca diseñar e implementar una herramienta digital para el apoyo y la difusión de los emprendimientos de productos o servicios de personas migrantes aquí inicialmente la plataforma está en Santiago en Chile perdón con todos los emprendedores inmigrantes en Chile dentro del mismo objetivo vamos a un punto muy importante que son los beneficios gracias María Rosario aquí en esta parte de los beneficios queremos destacar es que darle una herramienta para todos los emprendedores como lo decía María Rosario van a estar todos los emprendedores de Arica Punta Arena y van a tener un canal digital un canal de venta digital a su disposición para poder comercializar y mejorar sus ingresos en estos momentos que más lo necesitamos entregar información para el migrante y información sobre los derechos y los deberes la idea que en esta van a poder encontrar fondos concursables vamos a hacer un directorio de todas las organizaciones van a tener un acceso de información no solo para potenciar sus ventas sino para generar un tráfico de que haya muchos usuarios y poder lograr los objetivos que todos los emprendedores tengan un crecimiento en sus ingresos efectivamente con todos estos beneficios nosotros que es lo que estamos buscando que inmigrantes como nosotros pueden hacer realidad ese gran sueño y esto va dirigido a un nicho objetivo población inmigrante como lo habíamos esquematizado la población de emprendedores en dos fases a que inmigrantes que aún como vamos a ver ahí en la en el después del proyecto luego nos explicaremos queremos contarles quién es un inmigrante que está produciendo o generando o haciendo o prestando algún servicio desde su casa y aún no lo tiene registrado no tiene la marca no tiene un local y también va direccionado a aquellos emprendedores como nosotros que ya tienen una marca que ya tienen un negocio y que a raíz de muchos sucesos necesitan reinventarse reingenerarse aquí en su emprendo van a encontrar una red además de contactos de negocios de proveedores también una red intercultural donde nos vamos a conocer todos los inmigrantes inicialmente en Chile y luego a migrante internacional luego vamos a estar en dos etapas del proyecto con Ivaldias ya entonces esta es la parte interesante un poco aquí destacaremos el lanzamiento del proyecto no sé si se ve bien la imagen yo la estaba mirando acá lanzamiento del proyecto el registro de la etapa de registro de los emprendedores el proceso de diseño técnico de la app y la implementación como destaco en el hito principal hoy para nosotros muy importante el lanzamiento del proyecto donde es una plataforma virtual diseñada para potenciar las ventas de los emprendedores migrantes y crear los espacios de diálogo entre asociaciones gobiernos y todas estas grandes empresas que esperemos apoyen a todos nuestros emprendedores paso siguiente después del lanzamiento del día de hoy nuestro hito importante va a ser el inicio del registro de los emprendedores es un proceso donde vamos a hacer un link compartiremos en todas nuestras redes y a todos nuestros aliados y a todas nuestras organizaciones que aliadas que van a estar vinculadas al proyecto porque esto no es solo a nosotros sino somos muchas personas y organizaciones que van a apoyar el pro y ayuda de los migrantes y habrá un formulario de registro para evaluar sus necesidades y comenzar nosotros a trabajar y profundizar en cada uno de los detalles de ese asesoramiento ese acompañamiento la idea es cuando las personas entren al proyecto lo vamos a ir acompañándolo en ese crecimiento que esperamos que ellos tengan posteriormente y dentro y visualizando un el grande trabajo viene un proceso de diseño que va a estar nuestro nuestro equipo técnico de Cisco son nuestra empresa aliada que va a ser la parte del diseño y la implementación de la plataforma son unos equipos de profesionales de áreas de publicidad comunicaciones imagen diseño redes e ingenieros que trabajan en el diseño de la plataforma y posteriormente va a ser la implementación y el gran lanzamiento de la app para poder implementarla y ponerla en marcha blanca para que todas las personas puedan trabajar y usar la plataforma así es y así es amables oyentes y seguidores yo les quiero contar que estoy demasiado emocional precisamente el doctor iba revisando las redes sociales acá y nos están contando que hay gente pero así están preguntando cómo puedo participar cómo puedo entrar y queremos escuchar aquí desde nuestra el público ayer que están diciendo en la red porque hay varias preguntas para que nosotros vamos a tener de hecho todas las preguntas se van a contestar al final pero nos están pidiendo acá en la red contest que me mencione entonces las personas puntos Mónica es por acá tengo muchas pero vamos a tener de la serena buenas tardes tengo un emprendimiento pero ya lo tengo registrado puedo participar a uno así bueno el señor de la serena para los señores que se están complicando desde Tocavilla dice acá Calama oye entraron muchos del norte un abrazo y una felicitación a todos esos grandes líderes del norte al señor que nos acompaña hizo una gran campaña a todos los que están siguiendo en este momento nuestras redes en Facebook y en YouTube y en la plataforma www.radio.cer.tv bueno y en estas etapas del proyecto seguimos que más viene en este proyecto todos se están presentando seguimos aquí vienen los servicios perdón aquí vienen los servicios que ofrecerá la inquietud don Iván Riasco y todos los que están en este momento están aquí en las redes qué servicios van a ofrecer pero ustedes están preguntando qué hace esa persona con esa máscara ese tapabocas de la fundación embajada inmigrante del lado mío él es el director de la fundación embajada quien antes de entrar a los servicios quiere dar su aporte porque ya debe irse a una reunión de su empresa don Samuel bienvenido su aporte muchas gracias doctora Castaño bueno para mí es un honor y un orgullo poder formar parte de la fundación bajada inmigrante y compartir este espacio con tan dignos representantes de la iglesia católica como también de los cuerpos consulares y del gobierno tanto de Chile como de Colombia y señor Riasco también y para comenzar a los gatos con el señor Flores y el doctor doctor bueno básicamente y haciéndome eco de lo que ya se ha dicho y viendo lo de mi llama del plan que se está lanzando hoy en día y que nada porque es realmente hacer el patié de que habiendo una cifra aproximada de un millón y medio de militares de 18 nacionalidades en Chile yo digo mi país de 18 chilenos lo largo de todo Chile es un millón y medio de lo que significa más o menos y pensamos en una población total de 18 millones es un porcentaje que solamente significa más aún pensando de que tanto los chilenos como los migrantes extranjeros que se encuentran en este país que son condiciones ya sea como turistas que no pudieron movilizar o como personas que han venido a buscar un nuevo futuro en este país que se destrozó en una época demasiado difícil a partir del pasado mes de octubre por el estadio social que produjo mucha quiebre de empresas y una gran desalzación luego la pandemia que prosiguió con esta causa de que los atendimientos se vieron inmovilizados y no se fueron a la quiebra entonces poder llegar de alguna forma a ayudar tanto a la comunidad migrante de todas las nacionalidades que me ha ido y también a poder favorecer a los internacionales con este proyecto de suma constancia y muy agradecido de que así sea una gran iniciativa de la población embajada de la vida y me encantó y muchísimas gracias don Samuel por acompañarnos en el día que voy aquí sigue aquí con nosotros y proseguimos porque la gente está en las redes preguntando los servicios que han ido mal a hacer muchas gracias muchas gracias entonces continuamos con la parte de los servicios la pregunta importante yo creo que va a ser muchas de las preguntas de todos los emprendedores les queremos ofrecer una plataforma de negocios donde ellos puedan tener toda su información puedan tener las imágenes de sus productos los precios de sus productos los ayudaremos a hacer unos videos unos speech sobre sus emprendimientos que esté diseñada para potenciar sus ventas que ese es nuestro objetivo mejorar los ingresos de todos sus negocios acompañarlos en este proceso como lo hemos comentado crear espacios de diálogos entre asociaciones gobiernos y grandes empresas aquí va a ser también una plataforma donde van a encontrar mucha información migratoria para todas las personas de nuestro grupo objetivo población objetivo de emprendedores crear espacios de diálogos y por supuesto toda la parte de la información estadística de que vamos a poder nosotros utilizar estudios encuestas que vamos a poder desarrollar y analizar y entregarle un como en esa asesoría de cada uno de los emprendimientos que son como una consultora que los va a ir acompañando aportándoles ideas y sugerencias junto con todo nuestro equipo de comunicaciones publicistas y diseñadores como tenemos y la parte de comunicación Radio Ser nuestro grupo de Cisco Digital todo un grande equipo de profesionales que van a estar al servicio de todos estos emprendedores así es Iván y así es a nuestros amables invitados oyentes y todas aquellas personas que están conectadas en este momento con www Radio Ser TV y están en diferentes plataformas a través de Facebook a través del canal de YouTube aquí viene lo más importante cuando uno está sacando un proyecto viene la lista de estos cuatro profesionales este gran sueño uno dice ¿y cómo lo voy a llamar? es como cuando tú traes un hijo y tú sabes que estás embarazada y dices el nombre lo voy a llamar pero siempre busca que ese nombre tenga una relación con una prosperidad con un beneficio y en el caso de los emprendimientos y las empresas siempre que hay ese entrelace con el dicho objetivo es así como entre varias personas nos sentamos a revisar y se empezó a hacer una selección y ahí ustedes ven en pantalla los nombres para la aplicación móvil que salieron por lo largo de varias encuestas sonreos y preguntas y ahí los ven emitidos desde una gran figura que los encontró mucho en este proyecto unidos por Iván montando porque sentimos que esas burbujas esas mieles son un gran cerebro que ocupa y reúne a una gran nación con mucho amor desde la base colombiana para todo el mundo y queremos que escuchen cada uno los nombres que fueron elegidos por favor Iván o presentados para ser elegidos bueno esto partió de un proceso de un brainstorming de parte de todo el equipo de trabajo René Toro Carlos Donoso Missy Rosario Iván y muchas otras personas más el señor Samuel y empezamos a proponer ideas de nombres empezamos a proponer ideas de la plataforma y en la cual salieron 12 nombres que en general yo creo que voy a ir mal al contexto no voy a decir los nombres porque quiero hacer la invitación en la próxima diapositiva para explicarle un poco el proceso de esos 12 de esos 12 nombres iniciamos este proceso que fue la primera en la primera etapa en la primera etapa todos los integrantes del equipo plantearon todos estos nombres para la nueva aplicación y pasó a una etapa B donde se realizó un proceso de votación con 8 personas para seleccionar 3 nombres de los más votados queríamos seleccionar los 3 nombres más votados y ahí es donde queremos invitar a todas las personas como esto es importante de este proyecto próximamente vamos a publicar mediante redes sociales en una selección para que las personas los emprendedores que se van a inscribir en el proyecto y los usuarios finales porque aquí va a haber emprendedores los usuarios que descarguen la aplicación que todas estas personas involucrarla que se sientan parte del proyecto y nos den su opinión como quiere que se llame la aplicación para lo cual después de esta lluvia de ideas después del proceso de votación quedaron 3 nombres que es MigraRed Rem y Netform tenemos 3 opciones como dato curioso nos sentimos todos identificados con estos 3 nombres que quedaron al final entonces nos gustó la metodología nos sentimos contentos porque son MigraRed parte de un equipo hizo esa propuesta otra parte de otro equipo hizo Rem Rem de emprendedores migrantes y Netform como conexión de trabajo entonces ya la decisión final no la tomamos nosotros sino queremos que la tomen los usuarios finales y los emprendedores que eso por lo cual realizaremos una encuesta en redes sociales públicas para que para que las personas nos den su opinión y voten para ver cuáles de esas opciones la más votada así es efectivamente nuestros oyentes audiencia al departamento de acción social y a todas aquellas personas y organizaciones que están conectadas esto es un trabajo mancomunado es un trabajo donde llegan conceptos y ideas para poder salir adelante para poder hacer realidad este gran sueño de haber participado en los fondos conclusables con esta gran propuesta y haber salido hemos elegido una fundación de manera migrante de todas con un gran equipo profesionales de diferentes áreas para desarrollar y sacar de luz que es para emprendedores para emprendedores de dos migrantes y como saben que todo tiene que ser auspiciado nos encontramos con un precioso bandido de cosechas una marca colombiana que ha llegado a Santiago de Chile para quedarse y que ya empieza a ser de esta app de emprendedores yo emprendo una app maravillosa y todo gran proyecto tiene una gran visión y eso es lo que han pensado estas cuatro personas que se sentaron a hacer realidad este gran sueño y hay una versión para el 10 de la práctica que es posible en Tior ¿verdad Don Ivarria? Ya entonces nuestro cuando uno cuando uno un poco la parte técnica pensando en proceso lo que quisimos plantear y de una vez decirle aquí como la versión 2.0 ¿qué viene después? Este año inicia con este hito de lanzamiento del proyecto y durante tres meses a finales de noviembre debemos estar implementado en diciembre toda la temporada de diciembre la plataforma durante este año y el 2021 la idea es que sea un proyecto que se autofinance que sea un proyecto que sea lindo que las personas logren potenciar el crecimiento en cada uno de sus negocios y para lo cual vamos a ayudarlo en diferentes alternativas y servicios que vamos a después a implementar en la AAN como una versión 2.0 que es versión 2021 desde aquí la queremos informar cuál es nuestro nuestro sueño lo voy a decir superficialmente porque después lo profundizaremos después para otras etapas dentro del lanzamiento del proyecto pero aquí un poco queremos decir que este es un proyecto en grande un proyecto grande que hemos soñado y que lo vamos a desarrollar en conjunto con todas las organizaciones y todas las personas entonces en esta versión autofinancia para esto ofreceremos en 2021 otros servicios donde los emprendedores que no tengan la alternativa de comercializar o ofrecer un servicio de Transbank les facilitaremos el sistema de Transbank para que participen en la feria o que sea un e-commerce para que las personas puedan pagar durante esta plataforma por tarjeta o por cualquier medio de pago digital y que el emprendedor tenga esa alternativa o esa herramienta más de poder vender y ofrecer sus productos adicionalmente será un medio de difusión un medio de difusión importante para beneficios que hay de los migrantes cualquier información que haya de extranjería actualización cualquier tema de salud tema de el tema de la un tema importante que hay una línea de información de las mujeres lo vamos a comunicar a todos los usuarios de la plataforma hay una línea de atención del ministerio de salud para el COVID para el coronavirus para los hoteles sanitarios vamos a informar cuál es el número que las personas tengan una herramienta de acceso a toda la información y los patrocinadores y buscaremos también un poco los patrocinios de patrocinadores para poder llegar a esta versión 2.0 que necesita un poco más de ingeniería y desarrollo ahí contaremos con buscar patrocinadores para poder buscar inversores y que pueda crecer esta plataforma y darle un mayor desarrollo efectivamente como estamos diciendo Yo Emprendo es hoy el lanzamiento de este gran proyecto ganado por la Fundación de Baja del Irán y acompañado de diversos profesionales o idóneos en cada una de las materias que puedan aplicar acá como decía la versión 20-21 es un sueño que se está trabajando para llegar a ser realidad este sueño se hace realizado con la ayuda de todos los que en este momento se van a proyectar aquí en el otro sur son los que nos van a hacer en todas sus instituciones van a participar ¿y quiénes son? nuestros organizaciones en asociaciones fundaciones empresas privadas públicas el mismo dinero la educación se van a hacer parte y parte para que Yo Emprendo sea una red una red de inclusión donde vamos a generar un acercamiento con las diferencias culturales aportar algo en la nación nuestra segunda parte sigamos en la presentación muchas gracias María Rosales y aquí está este es como un sueño a todo este emprendedor yo ahora con todo esto nuestra un poco todo este tema de crisis sanitaria que hemos vivido que no ha sido lejano de nadie yo creo que de nadie sabemos que muchas personas viene una situación económica yo creo que este proyecto vino de la mano como un sueño acompañar en esta era digital yo creo que yo creo que el mundo o no por estadística el mundo ha evolucionado siete años a nivel global en cuanto en este proceso de era digital y para lo cual esta persona nosotros vamos a darle la herramienta me encanta esta imagen porque esta persona que está en el edificio para que no lo alejemos y no lo pongamos en grande esa persona que está en el edificio de que hace de que hace una empanada o el que hace el pan y lo vende a sus vecinos sorpitas y aquellos para hacer artesanía aquí esta es la idea bueno va a una hay una categorización que va a ser empresas de alimentación empresas que ofrecen servicios gafiter, electricista el odontólogo la clínica de salud va a estar toda una gama diferentes de emprendedores que podemos que podemos hacer y le vamos a dar esta herramienta para que ese pequeño emprendedor tenga toda su versión digital de todas sus plataformas un canal de venta que en estos momentos él no tenía la forma de hacer la inversión y lo mejor de todo es completamente gratuita para todos los emprendedores migrantes es una ayuda que va a ser siempre va a ser gratuita para todos ellos esto gracias a que al apoyo de del gobierno de Chile un agradecimiento al gobierno de Chile al Ministerio del Interior al Departamento de Hacienda Social y a todas las organizaciones que van a participar de este gran proyecto Fundación Embajada del Migrante del Migrante la Fundación Escalabrini que tenemos tanto yo me imaginé siempre cuando hacemos el día del día del migrante hay 20 yo recuerdo al padre nunca hay para poder tantos emprendedores que hay aquí padre vamos a poder padre Beto vamos a poder unir a todos los emprendedores de todos los países porque siempre el día del migrante cuando estamos diseñando entonces voy a poner uno máximo uno es que no puedo dos recuerdos de la cancha cuando ponemos aquí van a poder estar todos los migrantes y va a tener una usabilidad una experiencia de usuario donde si una persona quiere comer tengo un antojo de comida peruana va a poder filtrar fácilmente comida peruana todos los emprendedores de comida peruana lo quiero ver en qué ciudad estoy estoy en Antofagasta o estoy en Chile o estoy en Punta Arena va a haber todas las opciones quiero comida colombiana quiero una comida venezolana o quiero una comida china la idea es ver todas las opciones de esa usabilidad de fácil a todos los emprendimientos así es que no se queda seco uno queda como antojado como que uno dice vienen cosas adiosas se van a hacer cosas muy grandes y de verdad que sí no son los eventos que se organizan cuando lo hacemos en el de 10 sino los que se hacen también con el consulado de Colombia Santiago en Antofagasta en Colombia con colombianas con la fundación de Maja y con todas las otras organizaciones son eventos en los cuales uno ve que sea demasiado o grandes jóvenes con el emprendimiento y esta misma forma como decíamos al comienzo está dada para los emprendedores migrantes aquellos que están que ya venían preparando o sacando algún producto o servicio desde su casa y aún no están registrados y para todos aquellos que ya cuentan con un emprendimiento registrado que tienen un negocio un local una página un blog todos ellos tienen cabida aquí en Yo Emprendo estoy súper emocionada porque en este momento estamos entrando al momento duro Iván donde están quienes van nos van a hacer todas las preguntas nuestros grandes líderes ahí estamos viendo a varias personas que estamos viendo en este momento personas también líderes muy reconocidos y también emprendedores a quienes les vamos dedicando de Colombia saludos agradecer a Sebastián nuestro productor en el día de hoy y contarles que también estamos con varios medios de comunicación aquí además de www radio también www radio y un primero de la comunicación y como tal es que están nuestros de quienes estamos esperando ya su palabra que nos digan sus comentarios cómo les parece cómo es su vinculación y a todos también los que se encuentran con los líderes del norte como Benjamín y a todos ellos porque están pidiendo entrada para poder hablar en este momento entonces en su orden queremos escucharnos cuáles son las preguntas les quiero contar que aquí por el interno nos hicieron llegar una pregunta para ya preguntar las preguntas en la rueda que tenemos porque también entre ustedes hay comunicadores y alguien nos acaba de enviar una pregunta y están así dicen espectacular ¿qué profesionales colombianos pueden prestar servicios y apuntar a los demás emprendedores esto es maravilloso yo quisiera ser parte pero soy chilenos Iván ¿tienen cabida los chilenos los demás nacionalistas? Iván ¿sí? ¿aló? Iván está tan emocionada que estaba desconectado del mundo no, no, no estoy conectado estaba viendo las preguntas y voltear a salir a la luz estaba viendo también las preguntas que llegan así por whatsapp internamente que me estaban llegando bueno esto es una plataforma porque hay muchas plataformas pero esto es una plataforma exclusiva migrante por eso desde el principio hice un poco nuestro 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 nicho de mercado que nuestra plataforma va a estar para todas las personas todas las personas van a poder entrar y acceder a esta como usuario chileno de todas las nacionales inicialmente vamos a concentrar la información migrante queremos ir a un nicho muy pequeño muy particular pero es una población que es un objetivo inicialmente inicialmente del proyecto que se sí María Rosal Iván mira para no disincionar esto también de todas las nacionalidades que están vinculando y gente de Chile entonces Chile nos están diciendo yo podría ser un proveedor y ese es el mensaje que les queremos transmitir a todos ellos y les también pueden crear ser proveedores estos grandes emprendedores colombianos aquí ya estamos en el sur con todos aquellos organizaciones que nos tienen preguntas entonces dejamos a vida y pie a esas personas que nos están haciendo y queremos saber quién de ellos en este momento ahí vemos a don Antonio un abrazo muy grande para don Antonio vemos diversas personas con un abrazo muy grande por favor a Sebas en el otro levantado el anónico quienes van a empezar por favor les pedimos que abran los micrófonos si son tan amables para que poderlos escuchar y que nos den sus conceptos y las inquietudes que tienen que estaban quienes se están pensando por dónde salimos qué preguntamos vamos a escuchar algunas preguntas que se tienen aquí en voz alta tenemos a nuestra comunidad que está acompañando a nosotras grandes organizaciones mujeres sin miedo la red internacional de mujeres militantes inmigrantes tengo por acá precisamente otro chileno que me pregunta se llama José Pedro desde acá desde Santiago de Chile y se pregunta ahora soy chileno cómo puedo acceder y se le pasa la misma respuesta que ha llegado a la sociedad el doctor Inolio Vasco es una plataforma creada por para inmigrantes inicialmente como un país para los chilenos tanto de esos servicios que no proveedores para ellos ¿cuánta pregunta tenemos? ¿tienes algún costo o es igual que todas las plataformas para los últimos terminan cobrando? que si esto tiene algún costo porque es que todos dicen no vale y a lo último terminan cobrando dicen que muchas plataformas hacen eso Don Iván Don Iván Don Iván Don Iván Bueno Don Iván está tratando de aquí estoy no no por la a veces se me queda lenta pero eso es como que no la conexión no tiene ningún costo lo dije es una invitación totalmente gratuita para todos los emprendedores y todos los usuarios es una plataforma que es abierta y que queremos reintegrar unir y que sea una red de apoyo de todas las organizaciones efectivamente si se presentes lo mismo de la comunicación social el ministerio y todos los que están conectados tenemos varias personas que están conectadas en el otro sur y les estamos pidiendo el favor porque quieren preguntar pero que habiliten ellos sus micrófonos porque quisiéramos volver de retomar también a esa plataforma hoy están inquietas y una pregunta sería aquí al facebook de Radio Certeve igual a la plataforma de Construyamos París por ejemplo aquí viene una señora y dice mi hija María soy venezolana desde hace un año quedé desempleada pero hace ocho meses empecé a cortas ¿qué tipo de beneficios tengo con esa plataforma? ¿cómo puedo yo vincularme? es una plataforma donde ella va a poder un medio digital donde va a poder presentar sus productos entregar toda la información que tiene donde todos los usuarios van a poder contactarla fácilmente donde la persona va a pulsar un link y la van a poder llamar o le van a poder enviar un whatsapp o cualquier medio de comunicación que vamos a vamos a ajustar de acuerdo a las características las capacidades técnicas que tenga cada uno de los emprendedores y queremos hacer ese canal la gente se podrá comunicar por redes sociales necesita enviar una información a la persona desde la plataforma estará vinculada a las redes sociales del emprendedor su instagram su facebook su whatsapp todos los medios para que él facilitarle y él pueda mejorar su venta y mejorar sus ingresos así es esta plataforma estoy creyendo este proyecto de esta plataforma que él busca realmente que un gran como nosotros que pasamos por muchos procesos buscando herramientas ayudas nos dimos cuenta y detectamos que teníamos varias inquietudes por decir para poder llegar a poder una de esas era cómo yo construyo cómo yo formalizo mi negocio cómo yo creo una marca cómo yo me posesiono cómo me promociono y cómo toco las cuerpos y los corazones de las entidades financieras que me han que lerontan haciendo las cuentas